Hay que cortar con la censura, sin duda. De eso va Tijera contra Papel, un proyecto documental que es parte de la convocatoria conjunta que hacemos cada año para el Salón del Cine y las Series, ¿de acuerdo? Ya sabéis, como siempre, todos estos proyectos tienen campaña en Verkami y hoy veremos las tres claves de éxito de este proyecto. ¡Vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vanacom YouTube. Como os decía, hoy vemos el caso de Tijera contra Papel y las tres claves de su éxito, ¿de acuerdo? Un documental contra la censura. Vamos a por ello, ¿de acuerdo? Con ayuda de la Red de Redes. Lo primero que hacemos, como siempre, es echar un vistazo a la propia campaña de crowdfunding en Verkami. Tijera contra Papel, documental sobre la nueva censura en España. A lo largo de 2018, hasta 14 raperos pueden entrar en prisión por las letras de sus canciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo porque realmente no tiene desperdicio y luego seguimos analizando. Yo recuerdo que se estaba muriendo Franco y nosotros éramos críos y llevábamos debajo del brazo discos que en aquel momento estaban prohibidos. Este señor es un albañil que se fue a tomar una copa al bar como tantos otros, ¿no? Y se encuentra con que en la pantalla de la televisión del bar sale Franco. Arriba España. A voz en grito, delante de todo el mundo. Grita varias veces. Por gritarme cago en franco, lo condenan a 10 años y un día de prisión. Y esta fue la primera sentencia del Tribunal de Orden Público. ¿Qué ocurre con todos los jueces y fiscales que estaban en el Tribunal de Orden Público? Pasan a ser ascendidos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. La concejala de festejo nos estaba diciendo que nos pusiésemos a nuestra puta casa. Irnos a vuestra puta casa, que venís aquí a armar jaleo. Les había ofendido con una canción contra el hambre que había sido premiada por una ONG. Y a la sala ya amenazaron que si se hacía ahí, que iban a subir impuestos para el año siguiente, que no sé qué, que ellos la iban a cerrar. Lo siento, pero es que no me pueden cerrar la sala, claro. ¿Qué vas a decir también al tío? La presión oficial es que o la sala no cumple las medidas de seguridad, claro, te lo habéis dicho tres días antes. Es como la mafia, o sea, lo que pasa es que es simpática esta mafia. Estos aquí no van a venir. Y efectivamente, pues nos suspendieron el concierto. Estuvimos cuatro años sin poder tocar en Sevilla, a Hamburgos no hemos podido tocar. Somos proletarras y por tanto era una vergüenza que nos pagaran con dinero público. Cuando ETA les deja el foro de juego, empiezan a buscar en otro lado. Más de diez policías registraron la casa de mis padres, donde vivían. Dos policías, luego llegaron otros tres, me rodearon entre todos, como si yo fuera un experto en actes marciales. Llega nacional, llegan lecheras, llega local, llega de todo, un despliegue allí de lado. Fui detenido por orden de la Audiencia Nacional. Y ya no te tienen, ¿no? Estás detenido por enaltecimiento del terrorismo, entonces hoy tienes... Sufrí un ataque de perplejidad, es decir, no me lo puedo creer. Contacté con un abogado para asegurarme de que no corría peligro y me dijeron, no hombre, pero por Dios, estamos locos, ¿cómo te van a decir nada por esta chorrada? Y sí, efectivamente, me dijeron algo. En la petición fiscal no aparece la frase en la que digo, suena como una bomba en la Audiencia Nacional, dejando ardiendo dentro a cada fiscal. Curiosamente aparecían frases como, el camarada Arena sufre cadena perfecta encubierta. Y nos piden dos años y un día de cárcel. Contar que la policía ha torturado y asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me hable a otra causa, que se me puede sumar a los dos años que ya tengo y entrar en prisión por contar la verdad. España sigue siendo un país con tics autoritarios que se heredan desde que todas las instituciones de este Estado están impregnadas de agentes que provienen de la dictadura. Tanto en Radio 3 como en la cadena 7, yo tuve libertad absoluta hasta que tuve la censura total. Si alguien piensa que aquí existe una libertad de expresión, quizás tendría que explicarme lo más claro, porque yo desde luego no lo veo. ¿Estamos peor que antes? Yo creo que sí que estamos peor que antes. Bien, a uno la verdad es que le quedan pocas palabras después de este vídeo para seguir adelante, pero hay que seguir, ¿de acuerdo? Es un proyecto, como veis, documental, donde realmente a nivel estratégico, y esta es la primera clave que quiero destacar, todavía quedan 24 días más de la mitad de la campaña y ya estamos en el 100%, ¿de acuerdo? Importantísimo, la pre-campaña, por favor, trabajadla bien. En este caso, la ayuda del Salón del Cine, las series donde se pueden captar mails, y lo usamos como pre-campaña, es fundamental, pero también el trabajo constante de los creadores para seguir comunicando la campaña una vez se estrena, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, porque las actualizaciones llevan dos, podrían haber hecho alguna más, pero ya sabéis que como mínimo recomiendo una por semana y lo están haciendo bien, ¿de acuerdo? El índice también es interesante. De momento llevamos dos claves de éxito, ¿vale? La pre-campaña y esas dos actualizaciones. El índice también está bien, es algo muy importante que lo hagáis, porque la verdad es que sitúa bastante al espectador, en este caso la audiencia de vuestra campaña, y luego los apartados sinopsis, nos explican un poco lo que ya hemos visto en el vídeo, ¿vale? Importante hacerlo, ¿vale? Como veis, hay bastantes imágenes. Yo recomiendo siempre cada dos, tres párrafos poner una imagen, ¿vale? Esta sería la tercera clave, porque realmente lo han hecho bien y ir intercalando esos elementos multimedia que hacen que el proyecto sea bastante más digerible, ¿vale? Luego nos vamos a nuestros protagonistas, donde vemos a todos los protagonistas que ya hemos visto en el vídeo, las personas que han sido, pues, desgraciadamente condenadas por hablar, básicamente. Y aquí, como veis, pues, diferentes personajes que ya hemos visto, diferentes personas que ya hemos visto, ¿vale? Bien, muy importante esto también, porque da credibilidad al proyecto y nos sitúa un poquito en la historia, ¿vale? Es importantísimo también que lo trabajéis correctamente. Pero fijaos, lo que decía esa tercera clave, intercalando imágenes siempre, no solo un chorro de texto, que la gente realmente lee poco en internet, en internet leemos muy rápido y en diagonal, ¿vale? Es importante que lo vayáis trabajando así, porque si no, es muy posible que la gente pase muy rápido por vuestra campaña y ni tan siquiera se dé cuenta de qué va el proyecto, ¿vale? Seguimos, porque después de todo esto, que está súper bien trabajado, hay más apartados, evidentemente, ¿vale? Y los vamos viendo a continuación, ¿vale? A qué destinaremos vuestras aportaciones, muy importante, dividir un poquito en qué se va a destinar todo el dinero. Y además, imágenes muy importantes de todo el proceso de producción que han hecho hasta ahora, también importantísimo, ¿vale? Porque así también nos situamos. Evidentemente, este documental ya lleva mucho producido, ¿vale? Desglose de aportaciones, pues, etalonaje, distribución, derechos, gastos, registro y mezcla de sonido. Todo lo que serían los gastos que se van a cubrir con la campaña de crowdfunding, ¿vale? Cuando llegan al 100%, ponen esta imagen, muy importante, con el 100%. Esto también está súper bien, es un detalle de calidad poner estas imágenes para animar a la gente y dejar manifiesto que se ha llegado al 100% del objetivo, ¿vale? Y si seguimos, tenemos también, evidentemente, todas las recompensas que ahora veremos en la parte derecha, ¿vale? Pero aquí también hay un apartado donde lo explican con sus camisetas y diferentes opciones, ¿vale? Además de algún merchandising, pues, claro, lógicamente, el documental que es la clave del proyecto, ¿vale? Y lo que la gente realmente tiene que contribuir para quedarse ese documental y que se pueda producir, ¿vale? Que, de hecho, como hemos llegado ya al 100%, seguro que se va a producir, ¿vale? También muy importante, calendario previsto, ¿vale? El equipo, ya sabéis que es una parte muy importante donde nos explican todos los que trabajan en este documental y más información para ir a Facebook, Twitter, Instagram o la web de Bonzo Producciones, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a las recompensas. Las repasaremos uno a uno y como siempre aportaremos en directo, que es algo que siempre hacemos, ¿vale? Vamos a repasarlas rápidamente antes de aportar, ¿vale? La primera, el pack básico, aparición en créditos y visionado online del documental. Luego, club de fans, aparición en créditos, visionado online y la chapa oficial por dos. Veinte, teloneros, ¿vale? Como si fuera un concierto esto. Aparición en créditos, visionado online, chapa oficial y cartel oficial. Esta está muy bien, esta recompensa. Treinta y cinco, camiseta, aparición en créditos, visionado, camiseta oficial y la chapa, ¿vale? Treinta y cinco, desayuno, todo más la taza oficial, ¿vale? Cuarenta y cinco, DVD más camiseta, ¿vale? Para tener un pack diferente. Cincuenta, tenemos el Blu-ray, también muy importante. Sesenta, camisetero, porque tiene un montón de camisetas. Fijaos la importancia de este título de la recompensa que directamente nos define, solamente con una palabra o pocas palabras, ¿vale? Tenemos la de sesenta y cinco, que es la Pro Limited Madrugadores, ¿vale? Porque esta me hace mucha gracia, ¿vale? Tienes todo lo anterior y también invitación al estreno por dos y cartel oficial tamaño A3, ¿vale? Y además del Blu-ray y la camiseta. El Pro, que tiene el Blu-ray, la camiseta, la invitación y el póster oficial, además de aparición en créditos finales, más destacado que los anteriores. Doscientos euros pack coleccionista, con todas las recompensas que hemos ido viendo. El pack colaboración con quinientos euros, que es aparición con logo en créditos iniciales, más todo lo anterior y además por cuatro en el caso del Blu-ray, por cuatro en el caso de invitación a estreno. Esto ya sería para pequeñas empresas o colaboradores. Seiscientos, arte original, ¿vale? Donde tenemos el póster exclusivo secreto diseñado por Mocaró, ¿vale? Muy importante. Y por mil tenemos la coproducción del documental, directamente convertirse en coproductora de este fantástico proyecto. Y luego tenemos algunas agotadas, como la promoción de lanzamiento que tenía el Blu-ray más chapas y promoción de lanzamiento coleccionista, ¿vale? Bien, ahora sí, como siempre llega el momento clave porque vamos a aportar al proyecto, ¿vale? Me quedaré con la versión digital, ¿vale? Que es esta de aquí, la de teloneros, que me ha hecho mucha gracia y además tenemos la chapa de ver cuando haga el unboxing del proyecto, que ya sabéis que siempre me encanta hacer. Vámonos a aportar. Rápidamente le tenemos que decir a Verkami que somos usuarios, si sabéis, con el correo electrónico. Es muy rápido. Y cuando tenemos el correo electrónico y la contraseña puestos en Verkami, ¿vale? Le damos a la opción de pago que en este caso solo es tarjeta, ¿vale? No hay PayPal. Le damos a aportar, piensa un poquito Verkami y nos vamos a la página donde tenemos que entrar y ya lo estoy haciendo rápidamente, aunque lo veréis en difuminado, los números de la tarjeta de crédito, no tenemos los números de la tarjeta de crédito entrados, luego tenemos que entrar el mes y el año, ¿vale? Que tenéis también en la parte de delante de vuestra tarjeta y detrás tenéis un código de seguridad de tres dígitos que también hay que poner y cuando ya tenéis todo esto hecho le dais al botón azul de pagar. Piensa un poquito, ¿vale? Y ya tenemos la preautorización aceptada. Ya somos mecenas y recordad que se os cobra al final de la campaña, aunque haya llegado al 100% y se no haya llegado al 100%, no se le cobra a nadie, ¿vale? Le damos a continuar y rápidamente veréis que nos vamos a esa página donde podemos compartir en Twitter o en Facebook o darles apoyo con un comentario que siempre hago, ¿vale? Vamos equipo, a por todas y le damos a OK, ¿vale? Y ya veréis como mi comentario ahora sale el primero de la lista, ¿vale? Porque acabo de hacerlo básicamente. Bien, gracias, gracias, gracias por estar ahí, escuchar este proyecto muy importante para luchar contra la censura. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis en los comentarios o a través de Banaco.com donde además tendréis todos los tutoriales de Banaco.com incluido el blog, el videoblog, el blog con nube, ¿vale? Que hago cada día. También muy importante todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras de Banaco.com y para acabar, muy importante, todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.